Gracias amigos, gracias a todos los románticos, todos aquellos que han guardado sus sentimientos y su atención hacia nosotros por 25 largos años, que es mucho, pero gracias por su fidelidad, gracias por su buen corazón, gracias por querer en nosotros y gracias a Dios que movió el corazón de nuestro líder, Marco Antonio Solís, para que esto pudiera ser posible. Gracias, bienvenidos, los amamos, los amamos, los amamos. Gracias. 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 Gracias.